y es cierto es que él le mandó a pagar eso pues su yerno le mandó para el cambio de look a mí me contaron a mí me contaron a mí me contaron que la batalla cuando le manda a nadie él es algo y los vestidos y los vestidos y los vestidos y los vestidos también la ropa ya está sola la quinceñera ya está sola la quinceñera felicidades le dicen la vi no le dicen la vi no que la vi vergüenza sería la vi la vi la vi dónde estás la vi como mira es que está contra el alumno de mira no te va la fila no te siguen hay que designar a 11 que de las felicitaciones generales por eso la sobrina la prima se llama se llama yo la conozco por la hija de hueso pero tiene que dar la palabra que tiene que dar la palabra no sólo tomas de parte de todos no que no tiene que felicitarla siempre venimos a tu fiesta en representación del 4k y te queremos desear esto aquello aquello ajá y acá y acá y nosotros atrás de vos nosotros acá de vos dale no yo nunca he hecho esto imagina que nos estaba pensando nosotras tenemos que ir yo vaya es su prima pero es que es la prima es la prima es la prima es la prima ah pues le corresponde a ella no 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 tiene que ser una chis la llamo la llamo la llamo no es que va para el pastel creo o algo así esperemos si pues no hay si para eso el tiempo está todo loco no hay prisa no hay digo no hay no hay prisa no hay prisa no hay prisa no hay prisa sí no hay prisa no se yo sí tengo prisa porque pues hubo mucho chis en la casa y el de la vida de llamada estoy enamorando hoy de ti pero perdidamente mire sabe sabe a la disco la pueden pedir más tarde para el segmento romántico americana de parte de su amor no ves y ves y la que nunca se iba a enamorar y la sorpresa de sorpresa no o y es cierto y la 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 no estoy probando si es pito si es pito no quiero pita porque me llamó la atención y no es mi cumpleaños como se siente salir unos 15 años lo volvería a hacer o ya nunca jamás en su vida lo volvería a hacer o ya nunca jamás en su vida si, si es bruta porque es más lo que tienen que gastar en vestido, maquillaje, zapatos y solo por un ratito wow que recuerdo para vos porque era un sueño no, pero yo no, yo ni yo ni que fuera bruto lo hiciera a mi me gustaba la presencia porque es un hombre muy diferente si fuera hubiera sido mujer es cierto que gastamos mucho porque el vestido 45 huela 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 ah, pregunta y van a hacer van a tener baile sorpresa si, van a ver bailar solo en los zapatos 50 más de los zapatos imagínense imagínense los zapatos wow que bonito teniendo una abuela así yo salgo tienes que cuidarlo teniendo una abuela así como la si, yo dije miki está hablando en mi espalda dije yo es que por rato le sale una boibolita la de miki no sé si hayan notado ustedes con razón yo he visto a ese bien cerca son también hormonales como hoy le hicimos arreglar y andaba miki ah, sí, es cierto y en la mañana no te andaba a miki cuando vino no vio la chila no vio cuando venía y dijo mi amigo favorito fue el que hizo esto ay, no lo veo y yo saludo amigo beso a mi me encantó cuando se le preguntó y yo ya viste no sé como cuando hay una mesa y luego pasó y pasó hasta pero después fue para adentro y como que una barita mágica lo tocó así de ping y después venía hasta riéndose si así de repente va bien raro o sea que falta todavía y lo que les han todo en solo y el para la sorpresa donde sale pues solo lo que pueden bailar del y porque no dicen todavía solo porque me quiero todo informe porque yo siento que si comen ahorita y hacen el país sorpreso que no también se van a comer porque se tardaron tanto hay que hay que poner una fila para ayudar a eso se hay que ayudar bien bonita la niña con tacones la que no con tacones suerte en eso la sale de afuera un yo preguntó me puedo quedar editando mejor me dijo ah pues le había dicho primero que no cuando 10 de la uña total como 200 dólares en gastos en la dicha tenés pisto la llave y demás se pago todo esto no te creo no importa con permiso le dice ya no pero ya está ocupado en otras cosas después después la de estamos aquí charlando con su sobrina y con su nieta va dice de que ella prácticamente ha gastado como 200 dólares en estos 15 años porque ha comprado los tacones vestido las uñas el maquillaje el peinado los otros zapatos blancos la camisa y el short más los gastos allá de todos los días que iba venía y dice que usted ha sido la patrocinadora de todo pues la ha sido más magia o sea gladio si cuando vos ni siquiera te preocupas por tu salud cuando ni siquiera cuando te estás muriendo ahí en la casa no quieres ir a pasar consulta porque decís que el dinero me preferí guardarlo para tu retiro en la caja y ahora resulta que va a chivo por la vista está bueno pero para que salga en unos 15 años o sea que vos preferís morirte o sea que está como la lidia que le gusta ser muy generosa con toda la gente es que mira si yo no lo disfrute que lo disfruten ellas si yo me juventud hubiera tenido la manera para yo 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 si fuera usted por ejemplo lo invertir en algo de ella por ejemplo los estudios algo productivo comprarle algo tenerla contenta tenerla feliz y así pero 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 pues si algo así pero para que ande hay hay no en 15 años y al menos yo no daría yo no 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 pero ha salido de de candidatas de de lo carnaval y yo no se metí prácticamente en eso se pero y quien te metió pues mi mamá porque te ayude ella más que doble pero se ha esmerado porque doble turno teniendo de cuatro a seis y de ocho a dos cambiado sirena es que yo ya no estoy parado